Hola amigas y amigos que residen en este hermoso país de Estados Unidos. ¿Se han preguntado ustedes qué harían sus hijos o su familia en el caso de que llegáramos a faltar? ¿O qué haríamos si en un caso llegáramos a la vejez y sin tener ningún ahorro para sobrevivir? Pues mi nombre es Gregorio Galdámez y soy su asesor financiero. Y en Latino para las Tres Américas estamos para ayudarle tanto para lo que es en el presente como en el futuro. Infórmate acá por este medio y será un placer atenderte.